Seguramente ha desencadenado procesos de transformación en muchas categorías viejas y yo creo que para poder hablar hoy en esta situación de participación social y de salud mental, hay que darle un paso atrás y yo le voy a proponer cinco, seis, siete puntos, no más puntos. De reflexión sobre, yo tengo una propuesta a Rafael y a los amigos, que cada uno pueda representar el contenido de un próximo seminario, porque si no volvemos a reflexionar sobre estos seis, siete asuntos que a mí me parecen han tenido modificaciones y van a tener modificaciones, el riesgo es que seguimos continuando con las mismas palabras y los mismos conceptos. El primer asunto en que yo pienso que hay que hacer una reflexión muy, muy cuidadosa es que cada día más está claro que tenemos un modelo lineal de salud mental, modelo horizontal, o sea, no categorial, sino dimensional. Eso que parece obvio, pero no son tan obvias las implicaciones, porque si salud mental y enfermedad mental no funcionan de forma categorial, si no tengo el virus, no tengo el virus, tengo sida, no tengo sida, tengo cáncer, no tengo cáncer. Ahora, en el caso de salud mental uno puede tener y no tener al mismo tiempo, no es que uno tiene enfermedad mental o no tiene enfermedad. Es un continuum a lo largo de una línea horizontal en que uno puede pasar del bienestar, del well-being más perfecto, más quizá imposible, hasta la discapacidad más terrible. Pero el problema es que se puede viajar a lo largo de esta línea, se puede regresar de la discapacidad, la enfermedad, de la enfermedad, al trastorno, del trastorno, a una dimensión de sufrimiento psicosocial hasta el bienestar. Ahora, el hecho que seguimos a mantener el recurso humano, el recurso financiero y la reflexión solamente en un fragmento de esta línea, que es la enfermedad. Esto tiene implicaciones terribles. O sea, que prevención, promoción o discapacidad grave terminan siendo las cinderelas. O sea, la concentración en este fragmento corto, que es el modelo biomédico al final, es una forma de robo, robo de recursos, robo de inteligencia, robo de reflexión. Creo que este problema de categorial versus dimensional es un punto sobre el cual hay que hacer una reflexión, no teórica, sino sobre las consecuencias. Segundo problema, tenemos que decir la verdad una vez por siempre sobre el problema de la desinstitucionalización. O sea, terminar con la, con esta predicación de curas en contra de la institución, en contra del manicomio, que estamos todos de acuerdo, no vale la pena de seguir repitiendo estos conceptos. El problema es que, o yo, yo lo veo en mi experiencia de consultor de OMS en países árabes, en países asiáticos. Ahora el ministro no te pregunta, no te pide más, ¿por qué diablo tengo que hacer la desinstitucionalización? No te lo pide más, él lo sabe que tiene que hacerla. Él te pide, bien, perfecto, excelente, ¿cómo voy a hacerla? Y nosotros no estamos preparados. Nosotros somos formidables en repetir Foucault, Basalia y todo esto sobre lo malo de la institución psiquiátrica, pero no somos tan buenos cuando hablamos del cómo. Yo he pasado los últimos tres años a diseñar el cómo. El cómo son proyectos que, muy concretos, que le dicen al señor ministro cómo se hace, en cuánto tiempo se lo va a hacer, cuánto costa, qué implicaciones de imagen pública tiene este, este asunto. Entonces, parar con el testigo moral en contra del manicomio y empezar a ser un poco más tecnócratas y ser al servicio del ministro para hacerlo el cambio. Y ese es muy sorprendente, porque a veces se encuentran ministros de derecha que son más inteligentes y entienden mejor que ministros de izquierda que son tontos. Entonces, yo ya sí le honro mi pertenencia a la escuela de Basalia, pero ya lo que me interesa a mí es darle herramientas a nosotros y a la autoridad pública sobre el cómo. Este es el segundo asunto sobre el cual tenemos que hacer una reflexión profunda. Número tres. Yo creo que tenemos que repensar la idea misma de comunidad. Nosotros seguimos hablando de la salud mental comunitaria, los servicios en la comunidad. La palabra comunidad es como la Biblia, está buena, es excelente. Es una palabra que ya no nos metemos más en discusión, como si fuera claro a todos que es comunidad. Pero yo creo que no nos hemos dado cuenta que mientras hablábamos en los últimos 30 años de la comunidad, la comunidad ha venido cambiando y nosotros seguimos quizás con un modelo de comunidad que yo llamo un modelo romántico rural. La comunidad es un lugar donde hay la plaza, la iglesia, la farmacia, el médico de atención primaria, la comunidad que se habla, la mujer, los niños, la escuela. No existe. ¿Cuál es la comunidad en Los Ángeles? ¿Cuál es la comunidad en Londres? Son comunidades ahora que se definen no por contiguidad espacial, sino por contiguidad de tribus, de pertenencia a clubes, clubes raciales, clubes religiosos, clubes? Entonces, es como tener una carta de American Express o una visa para entrar en un club u otro. No existe más un lugar geográfico donde por el solo hecho de ser vecinos de casa, eso diseña la comunidad. La comunidad se diseña por ser todos musulmanes o ser todos negros o ser todos muy pobres. Y entonces, yo creo que tenemos que pensar también de cómo trabajar en esta comunidad, de cómo trabajar en una comunidad que ha perdido su identidad de comunidad, por lo menos en la definición de comunidad clásica que le daba la sociología y también la salud mental. O sea, yo creo que es urgente conversar sobre esto. ¿Y por qué? Porque en el vacío de conocimiento sobre qué es comunidad, en este vacío se insinúa, penetra una nueva neoinstitucionalización, que no es la de crear manicomios, sino la neoinstitucionalización de las instituciones difusas. O sea, que no se ven, que no tienen muros. El underground de Londres es una institución psiquiátrica con las mismas reglas, miseria, pobreza, violencia, falta de regla, solamente normas. Esto lo encontramos en la calle, la calle, las villas miserias se han transformado en los nuevos manicomios. O sea, nosotros celebramos a Pinel, que en el 1779, por primera vez hace una partición. Dice, no, los enfermo mentales son ciudadanos enfermos. No tienen que estar junto a las putas o a los que tienen pestes o a los que tienen sífilis. O sea, crea un grupo, un subgrupo, que nombra como los pacientes psiquiátricos. Y nosotros celebramos esto como una ruptura de una confusión de la miseria. Yo creo que estamos volviendo dentro de la dimensión prepineliana. ¿En qué son las grandes comunidades donde la puta, los ladrones, los migrantes, los pobres, los drogadictos, los locos, todos se mezclan? Yo no estoy seguro que romper esta mezcla con la idea, ahora vienen los psiquiatras y que dicen quién es loco y quién es pobre. ¿Quién es loco y quién es puta? Yo creo que tenemos que entrar en esta comunidad prepineliana y aceptar la confusión como el modelo sobre el cual hay que trabajar. Punto número cuatro de la reflexión. El problema de los usuarios. Yo creo que yo pertenezco, yo tengo 70 años, pertenezco a la generación de la psiquiatría democrática, de izquierda, progresista, colonial. ¿Qué quiere decir colonial? La psiquiatría que dijo, miren, señores pacientes, hasta ahora ustedes han tenido psiquiatras que eran fascistas, que eran violentos, que no escuchaban, que no le reconocían derechos. Ahora estamos nosotros, los buenos. Nosotros le vamos a dar casa, le vamos a dar apartamento protegido, le vamos a dar comunidad, le vamos a dar psicoterapia, le vamos a dar trabajo. Somos los buenos. Lo que implícitamente quiere decir, nosotros seguimos siendo los que saben lo que ustedes necesitan. O sea, nosotros seguramente fuimos los psiquiatras buenos, pero fuimos los psiquiatras buenos que seguían con una idea muy colonial de un saber que sabe más. Ahora, yo creo que toda la cuestión de la confesión de las naciones unidas sobre los derechos, todo el problema del empoderamiento, el empowerment, el problema del recovery, todo esto, todavía no ha entrado en nuestra genética. Todavía tenemos que incorporarlo en una restitución de un equilibrio de poder entre paciente y terapeuta, que todavía no sabemos aceptar. Yo siento que esto es un problema, todavía los pacientes los estamos representando como un fenómeno, no digo, no quiero ser ofensivo hacia mí mismo y a ustedes, mas casi un zoológico. Acá tenemos el paciente que es la prueba vivente que nosotros somos progresistas. Ahora, el problema es hacer un salto, que los pacientes tengan un poder y le puedan decir, no, doctor Sepúlveda, usted no me gusta como usted me está cuidando. Vamos a cambiar el horario en que funciona el ambulatorio. Soy yo que decido a qué hora usted me ve, no ustedes. O sea, tenemos que hacer un cambio radical de distribución del poder. Número cinco, la evidence-based medicine. Yo creo que tenemos que salir de un conflicto que se lo miramos en forma tradicional. De un lado, la transformación radical con una inspiración política, con una emocionalidad transformativa grande, que fue la que permitió a Brasil de hacer su reforma, que permitió a Trieste de hacer su reforma. Eso es la práctica, es la práctica inspirada por una ideología de liberación. De otro lado, al lado opuesto, está el randomized clinical trial, está la evidencia, la ciencia. Yo creo que el problema es que no podemos hacer un encuentro entre estas dos epistemologías si no reconocemos cuáles son las características de las dos epistemologías. Si tratamos, de un lado, como hacen muchos psiquiatras de izquierda, rechazar todo lo que es cuantitativo, investigación, epidemiología, farmacología, evidence-based, randomized clinical trial, meta-analysis, porque eso es el diablo que va a afectar la emoción del cambio revolucionario. Eso es ridículo, pero es ridículo también tratar de introducir métodos inventados, creados para evaluar si un fármaco A está mejor del fármaco B, para tratar de evaluar si el poder de un paciente está mayor que el poder de otro. Si los ambientes de un manicomio son sucios, son limpios, que vamos a hacer el clinical trial para mostrar la ethical evidence. Ahora, tenemos que decir claramente que hay una evidencia dada por la práctica y por la ética que no queremos someter a análisis con instrumentos concebidos por otro tipo de análisis. Entonces, hay que hacer una reflexión más profundizada sobre este conflicto, para salir del conflicto, no rechazando una u otra de las dos epistemologías, pero para entender cuándo estas dos epidemiologías pueden hablarse y cuándo no pueden. Yo creo que seguimos un problema de confusión dado por una enorme autorreferencialidad que seguimos teniendo nosotros profesionales de la salud mental. Nosotros pensamos que salud mental tiene que recibir más financiación, tiene que tener un rol más importante. No queremos tener un rol hegemónico en salud pública. Yo creo que tenemos el riesgo de simplemente tratar de ser parte de los invitados a la cena de salud pública, a la cena quiere decir al financiamiento, al recurso, al reconocimiento, sin quizás ver si salud mental no tendría que entrar dentro de una dimensión más amplia que se llaman las enfermedades crónicas, las enfermedades que necesitan de ser atendidas afuera del hospital, las enfermedades que tienen un fuerte impacto de los determinantes sociales. Yo creo que tenemos en común mucho más de lo que creemos con algunas, pero no tanto tenemos más en común entre esquizofrenia y diabetes. No es esto lo que estoy diciendo. Tenemos más en común entre el abordaje de salud pública a diabetes y el abordaje de salud pública a problemas de salud mental. Tenemos que quizás salir de un aislamiento cultural, de una autoreferencialidad que a mi manera de ver es un poco delirante y entrar dentro el riesgo de ser diluido dentro de un discurso de salud pública más amplio y más cercano de un proceso general de democratización de la salud. Conclusión. Yo le he dado seis puntos que a mí me parecen todos los seis cruciales que merecen todos una discusión profundizada. Cuando tenemos quizás ideas más claras alrededor de estos seis asuntos, elementos, elementos conflictivos, quizás que el hablar de participación social se vuelva a ser más innovador y menos conservador. Termino. Veinte minutos. Muchas gracias y muy preciso en el uso del tiempo. Gracias, Benedetto. Esteban, tú tienes la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias Rafael y muchas gracias a todos quienes componen esta mesa de discusión para poder reflexionar en torno a un concepto tan esquivo, tan variable y, bueno, polisémico, que probablemente sea una de esas de las características que hacen que sea tan difícil a veces aunar ciertos esfuerzos, estrategias, posiciones también en torno al concepto. Bueno, entonces lo que les quiero compartir son cuatro ideas no tan ordenadas, ¿no es cierto? No están necesariamente estructuradas en torno a dimensiones específicas, sino más bien a reflexiones en torno a cómo se pudiese avanzar en generar distinciones en torno a la participación. Porque podemos pensar la participación como un resultado, podríamos pensar la participación como un proceso, podríamos pensar la participación como un recurso, y podríamos pensarla en diferentes niveles, podríamos pensarla en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Por lo tanto, aparentemente el concepto de participación logra adaptarse a diferentes contextos, haciéndolo aun más polisémico. Por lo tanto, lo que les quiero presentar, lo que quiero compartir, es precisamente algunas distinciones para poder pensar de forma un poco más específica, quizás, con un lenguaje que quizás nos pueda acercar un poquito más a la complejidad del fenómeno, y la complejidad en la cual este va emergiendo. Entonces, bueno, una de las primeras, la primera idea que quiero compartir es la idea de pensar la participación como una expansión-contracción, y como una expansión-contracción en torno a la idea de cómo ciertos sistemas, en determinados momentos históricos, esta expansión-contracción pensada como en un eje temporal, y cómo esta expansión-contracción puede mover los límites de los sistemas. Aquí, por supuesto, me apoyo fundamentalmente en una noción sociológica sistémica para describir la sociedad, y entonces, desde esa mirada, pensar el sistema de salud, con sus propias organizaciones, con sus dispositivos, sus normas de funcionamiento, sus lenguajes, eventualmente podría ser permeada por una expansión de la participación, de tal forma que ciertas agrupaciones u otras personas pudiesen eventualmente entrar en estos límites de los sistemas, de forma tal de que se produzca entonces una participación. Ejemplo de ello puede ser las demandas sociales cuando se constituyen en forma de ley, por ejemplo, o que eventualmente pueden ser consideradas por los sistemas de salud como nuevas formas de organización. Entonces, y como ejemplo, lo que está, bueno, la primera imagen a la izquierda es un libro, ¿no es cierto?, que se llama La importancia de las sociedades de socorros mutuos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis histórico respecto de lo que significaron para la salud pública, al menos en Chile, las sociedades de socorros mutuos, podríamos, si evaluamos este ejemplo, al día de hoy nos encontraríamos con que cualquiera de los que estamos aquí presentes lo calificaríamos como un proceso participativo, donde la comunidad organizada logra dar respuesta a demandas específicas de, en este caso, de salud y de previsión social, como fueron las sociedades de socorros mutuos. En este sentido, la idea de expansión contra acción que quiero compartir, sirve para pensar cómo, en ese momento, dada esas circunstancias culturales, sociales y políticas, ocurre un fenómeno participativo que toma cierta forma en virtud de ciertas necesidades. Las sociedades de socorros mutuos, por supuesto, algunas de ellas podrían persistir hasta el día de hoy, pero luego de la institucionalización, con la creación del Sistema Nacional de Salud en el año 52, por supuesto que se repliegan, y entonces ahí podríamos pensar en una contracción de la participación en favor de otra forma de participación, que sería la institucionalización. Y al lado derecho, lo que está, bueno, está cubierta la primera imagen, pero sería muy difícil que alguien pudiera identificarla, quería preguntarle si alguien la identifica, pero lo que está ahí es lo que fue una construcción elaborada por ahí por el año 1935, bajo el gobierno del Frente Popular de Pedro Guirre Cerda, que está, de hecho hasta el día de hoy, esa misma construcción persiste, está ahí, que está en el Parque O'Higgins, y que es actualmente la Universidad Bernardo O'Higgins, no confundir con la Universidad Regional de O'Higgins. Esta Universidad Bernardo O'Higgins recibió esa infraestructura, por los años 80, en pleno periodo de dictadura, a través de CMA Chile, que era una organización, por supuesto, que estaba vinculada de alguna u otra forma a la dictadura. Hoy día ahí se emplaza esa universidad, pero originalmente, y por eso está la última fotito que está ahí abajo, originalmente era una planificación gubernamental respecto del uso de las horas libres, en las cuales las personas asistían a este lugar, ahí, imposible verlo, pero está un listado de las diferentes actividades que se realizaban en ese lugar que estaban proyectadas, que se realizaran. Entre otras, tomar sol, por ejemplo, hacer deporte, poder compartir entre diferentes familias, poder ver diferentes obras de teatro, por ejemplo, y todo eso era parte de un proyecto gubernamental que en ese momento se institucionalizó, pero que hoy día, si lo pensamos, podría verse también desde la lógica de la contracción de esa participación. El Estado, entonces, ya no participa de forma como se pensaba en ese entonces, y entonces también nos sirve para pensar esta variabilidad en las formas de participación, tanto de la comunidad como de las instituciones. Una segunda idea que quiero compartirles es entonces que la participación puede ocurrir, por supuesto, en espacios no institucionales, y esta distinción o idea general la comento a propósito de que nos, creo, en mi opinión es que nos pasa más de lo que quisiéramos, desde los sistemas de salud, desde los servicios de salud, que pensamos la participación como aquella que ocurre en las propias instituciones. Entonces, si es que hay una estrategia participativa, es la medida en la cual la comunidad u otras personas que no están suscritas bajo un determinado formato de inclusión, que en el caso del sistema de salud las más convencionales son personas que están contratadas en el sistema, o personas que son receptores de una intervención, usuarios, usuarias, pacientes, como queramos denominarles. Entonces, se suele pensar esa forma de participación cuando hablamos de salud mental, sin perjuicio, por supuesto, de que hay otras formas de participación que ocurren a expensa de las instituciones y que muy probablemente hoy día estamos identificando, experienciando, más que nunca, al menos en los países de nuestra región latinoamericana y muy de cerca para quienes estamos en territorio chileno, con diferentes formas de participación, como fueron los cabildos o asambleas autoconvocadas después del 18 de octubre. Entonces, ahí tenemos un fenómeno participativo muy peculiar, muy probablemente con características cuya flexibilidad o dinámica hacen que emerjan y después se disuelvan, quizás distinto a la idea de pensar la participación como agrupaciones sostenidas en el tiempo, y entonces, por lo tanto, también tenemos que, esta segunda idea es que también tenemos que pensar la participación, por supuesto, a expensas de lo que las propias instituciones conocemos, y aquí, por supuesto, estamos desde la academia, o desde las instituciones, los servicios de salud, tendemos a pensar la participación en relación a nuestros espacios. Y eso, creo yo, desde mi punto de vista, también genera la posibilidad de que no logremos investigar de forma más profunda cuáles son las formas de organización, cuáles son los códigos, cuáles son los lenguajes, o que al menos sea una materia que sea mucho más difícil de describir por su volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, y transformación a lo largo de pequeños periodos de tiempo. Una tercera idea, y penúltima, es pensar la participación como un componente de perspectiva, como un componente esencial de la perspectiva comunitaria. Y entonces ahí, quizás empalmo un poco con las ideas que acaba de compartir Benedetto respecto de qué es lo comunitario, pensando en la participación comunitaria, qué es lo comunitario. Y entonces ahí hay una idea, ¿no es cierto?, que normalmente, creo yo, nos acompaña más de lo que nos resulta útil, que es hacer esta contraposición entre lo biomédico, lo biopsicosocial, entre lo individual y lo comunitario, entre una participación informativa y una participación vinculante, entre las cosas que se hacen dentro del box y las cosas que se hacen fuera del box. Desde mi punto de vista, esa, una distinción, esta distinción binaria resulta una reducción muy simplista para lo que requeriríamos para poder comprender las formas de participación actual. Alguien podría decir que desde una perspectiva comunitaria, una comunidad puede elegir que ciertas formas de intervención en cierto ámbito de problemáticas de salud pueda ser biomédica. Y entonces, que cierta componente de una intervención respecto de un diagnóstico de situación de salud poblacional pueda tener un componente más bien biomédico, sin por supuesto perjuicio de que hayan otras formas de decisión respecto de cómo manejar la salud que sean desde otra perspectiva, ¿no es cierto?, más colectivas o que incluyan otros componentes relacionados con los determinantes sociales de la salud. Entonces, la idea es avanzar hacia una mirada más diversa, más compleja respecto de lo que puede ocurrir en materia de lo que entendemos por comunitario. Y aquí me gustaría presentar un esquema desarrollado por Javiera Segura de allá de Madrid donde propone un esquema tridimensional. Entonces ella dice sí, hay una dimensión que es la perspectiva, una cierta perspectiva comunitaria y una perspectiva no comunitaria, pero esa perspectiva comunitaria o no comunitaria se asienta en un ámbito que normalmente se entiende o más explícitamente como un espacio que puede ser que puede ir de lo intramural hacia lo extramural pasando por escenarios donde las prácticas comunitarias pueden ser alojadas en escenarios educativos, en juntas de vecinos, en espacios públicos o incluso en las viviendas de las personas. Y a su vez una tercera dimensión que es el encuadre, que ella le llama ahí el encuadre las características de lo individual, de lo grupal, lo asambleario, lo informal. Entonces, ¿por qué les comparto este esquema? Porque bien puede ser que hayan actividades, estrategias que se realicen de forma asamblearia, que pueden ocurrir en el territorio, en las juntas de vecinos, en espacios públicos y que no tengan una perspectiva comunitaria. Así como una intervención intramural, una intervención en el box que se realiza de forma individual, puede perfectamente tener una perspectiva comunitaria en su desarrollo, en cómo se piensa, en cómo se genera el diagnóstico. Entonces, esa idea fundamentalmente la comparto pensando en salirnos un poco de esta visión algo binaria, ¿no es cierto?, de estos dos polos que aparentemente estuvieran en conflicto o en contraposición permanente, porque desde mi punto de vista lo que genera eso es una baja comprensión de la complejidad de los posibles fenómenos, de la posible diversidad que hay en torno a las prácticas de salud cuando pensamos en la participación comunitaria. Y una cuarta idea fuerza que me gustaría compartir tiene que ver con la singularidad para la complejidad, es decir, de qué forma logramos retratar esa particularidad de la participación en virtud de lo que es la salud mental hoy día para todos y todas nosotros. Bien lo retrataba, también lo comentaba Benedetto en relación a que la lógica categorial de la salud mental de si alguien tiene o no tiene este diagnóstico evidentemente es algo que ya quedó corto y que por supuesto las dimensiones posibles para describir lo que implica el bienestar, lo que implica la salud mental desde mi punto de vista tienen un lenguaje limitado hoy en día y nos está permanentemente tensionando respecto de las definiciones de la salud mental. Por lo tanto pensar esa complejidad y por lo tanto pensar esa diversidad hace que sea más necesario que nunca la idea de la participación comunitaria y una de las principales razones es que mediante el ejercicio de la participación comunitaria es posible describir con mayor aproximación con una mayor fineza con más pixeles digámoslo así la complejidad del fenómeno de salud mental situado situado en un territorio situado en un momento histórico situado con las personas que están allí identificando sus necesidades de salud mental en ese sentido las posibilidades de participación desde los servicios unidades centros de salud desde mi punto de vista debiesen identificar la amplia gama de posibilidades que reviste la participación comunitaria y entonces no sé si me queda claro y entonces aquí podemos tener diferentes formas de participación por ejemplo en un primer nivel en una primera función podríamos pensar la manera en la cual la comunidad en interacción con los servicios centros unidades de salud pueden contribuir a la producción de conocimiento eso lo describí ahí como una función teórica es decir como la propia comunidad se involucra en entender los procesos de salud enfermedad atención y eso puede hacerse por diferentes medios entre los cuales están llevar a cabo experiencias de acción participativa de investigación de acción participativa o lo que Víctor que nos va a compartir sus conocimientos un ratito más ha denominado la gestión del conocimiento desde los propios equipos de salud o por ejemplo diferentes formas de organización de forma que la propia comunidad construye su conocimiento situado que identifique aquellos determinantes sociales que la hacen singular y que la hacen particular y que muy probablemente no están en otro tiempo no van a estar en otro tiempo y no están en otro espacio un segundo una segunda función respecto de la eventual participación de la comunidad en torno a la misión y objetivos de los sistemas de salud es la técnica en sí misma es decir la intervención entonces ahí podemos pensar de qué forma la comunidad por diferentes formas de organización y de diferentes estrategias puede generar intervenciones también entonces ahí tenemos varias distinciones o varias formas de intervención como son la acción de agrupaciones en promoción de salud en prevención de salud mental en detección precoz en generación de primera ayuda en salud mental una de las brechas más importantes en salud mental tiene que ver con el acceso y con la falta de información que muchas veces tenemos incluso en grupos de mayor exposición o más vulnerables que no conocen las redes o no logran acceder a ellas cuando la comunidad sus agentes las personas que participan en la comunidad logran hacer ese puente y logran identificar en el territorio ya en el lugar donde menos llegan los dispositivos de salud entonces se constituye en una intervención de parte de la comunidad que puede contribuir a los desafíos de la salud mental hay muchas otras experiencias por supuesto relacionadas con el apoyo de pares los grupos de ayuda mutua la continuidad de cuidados el rol de agentes comunitarios en el acompañamiento en las trayectorias de salud de las personas pueden generar un impacto que evidentemente no lo tenemos tan investigado pero que puede generar un impacto relevante en los desafíos de salud mental luego un tercer punto allí que aparece descrito como diseño es decir de qué forma la comunidad participa en las decisiones en los diseños en la rectoría respecto de los programas y de las políticas en salud mental tanto en un nivel central como en un nivel local y ahí quizás esa es la dimensión que tiene más que conocemos más y que se materializa se corporaliza consejos por ejemplo asambleas de usuarios en diferentes formas de producción de información respecto de la evaluación de usuarios como encuestas de satisfacción usuaria consultas públicas cuentas públicas pero también de forma clínica cabe allí pensar en la participación de las personas respecto de sus planes de tratamiento de los objetivos que persigue el tratamiento dentro de una institución de por ejemplo que una persona elija o no elija cierto componente de la oferta terapéutica bueno con Rafael lo hemos comentado pero las decisiones compartidas respecto de qué es lo que pasa con personas que no quieren consumir fármacos y que muchas veces las instituciones no estamos preparadas para aceptar esa decisión clínica y de alguna forma ceder algo de la discrecionalidad clínica de los profesionales y las profesionales en torno a esa a esa decisión que muchas veces aparece como algo un poco más estándar y finalmente aparece ahí algo que lo describí como legal pero también puede ser entendido como la participación dentro de un ámbito de fiscalización y ahí entonces también tenemos diferentes formas de participación en nuestro país en Chile tenemos la comisión nacional y comisiones regionales de protección de personas en situación de discapacidad por causa psíquica o intelectual pero también hay otras formas que dentro de los organismos locales dentro de los dispositivos centros de salud podemos identificar y que se pudiesen bien implementar para poder tener una observancia respecto del cumplimiento de ciertos protocolos de ciertos cuerpos legales en relación al cumplimiento de estándares mínimos de atención en general todas estas recomendaciones o todas estas formas de participación están bien sustentadas en investigaciones en evidencia creciente y hoy día por ejemplo hace un par de años está publicado una guía de recomendaciones del NICE respecto a la participación comunitaria que tiene ya su adaptación en España y que espero que también nos vaya sirviendo a nosotros para poder orientar de forma con más cantidad de distinciones la complejidad en la cual puede asentarse esta participación comunitaria así que esas son los cuatro ideas y puntos que me gustaría compartir preliminarmente gracias muy ajustado también al tiempo Cristiano por favor ok gracias voy a poner un un relojito para no pasarme perdón se va a necesitar todavía la imagen de Esteban en pantalla para que la cambie perfecto ya sí quería bueno en el correo le avisé que no voy a usar la presentación así que esa sí porque parece que alguien está compartiendo eso está bien sí ya entonces bueno quería agradecer esta oportunidad un tema que muy fascinante muy desafiante difícil en ocasiones un camino como donde hay que dar paso con seguridad pero al mismo tiempo con conciencia de las direcciones que estamos tomando en términos de políticas de participación creo que el marco que dio Benedetto es súper interesante y me parece que lo que yo voy a compartir tiene como algunas resonancias con eso también con lo de Esteban así que voy a partir la presentación se llama repensando la relación entre los servicios de salud y las comunidades locales de la participación a la participatividad como una propuesta entonces bueno estas son ideas desarrolladas durante varios años sobre participación social en salud lo que quiero proponer una alternativa pragmática de entender la participación y de entender los límites de la participación y de entender el rol que jugamos los profesionales y los servicios y sistemas de salud en esto entender ese rol como un rol de generar condiciones que hagan posible la participación sostenida y autónoma de las comunidades en espacios e instancias de salud esa es un poco la propuesta en resumen y espero poder desarrollarla a esta forma a esta idea de generar condiciones para la participación es lo que llamo participatividad un preámbulo siempre necesario es que esta no es la mejor ni la única forma de acercarse a la participación social hasta cierto punto está una fórmula contraintuitiva como ustedes pueden ver se basa en la selección de un aspecto específico respecto de todo aquello que podríamos llamar y que ha sido llamado participación en salud creo que la presentación de Esteban revela la complejidad de este concepto y de todas las cosas que podrían ser clasificables como participación cosas que están creciendo no dejan de crecer pero yo estoy haciendo un recorte aquí y quiero ser explícito en lo primero que hay que tener en cuenta es que para bien o para mal la participación social en salud es uno de los objetos de la gestión de los centros de salud ¿a qué me refiero con esto? a que la participación es una actividad en la que están involucrados directa o indirectamente una serie de profesionales los servicios de salud tienen departamentos de participación social a su vez trabajan con encargados de participación social algunos de ellos en la atención primaria otros en la gestión municipal otros en la atención secundaria otros en el nivel ministerial se ha establecido así año tras año gradualmente y al alero de diferentes leyes planes indicadores presupuestos una comunidad de gestionadores de la participación social hay metas indicadores asociados hay bonos vinculados a esto hay formularios hay documentos hay computadores hay oficinas archivadores controles de gestión planillas de excel y una ecología completa y cada vez más compleja en torno a la participación que tiene como objetivo que la participación ocurra y aunque existe siempre la tentación de querer ignorar estas complejidades administrativas para llegar a un ideal de participación auténtica ese ideal romántico de un edén comunitario que comentaba Benedetto el punto de partida de este ensayo es que la participación social es una realidad compleja e híbrida que incluye una dimensión institucional al mismo tiempo inevitable y dinámica acá quiero poner el foco y para hacerlo quiero volver a una pregunta fundamental ¿qué buscan las instituciones cuando se proponen hacer participación? es decir ¿cuál es la función de toda esta red de agentes de tecnología de presupuestos etcétera? en muchas ocasiones trabajando con e investigando a en grado de participación y representantes de la comunidad me encontré con la existencia de mucha confusión respecto a este punto fundamental creo que es necesario entender y enfrentar esa confusión lo que quiero hacer en ese sentido es una crítica de la participación social en salud yendo al viejo Kant cuando decimos crítica nos referimos a la actividad mediante la cual reconocemos los límites de una capacidad los límites no estarían definidos por aquello donde algo termina como las fronteras sino por aquello donde algo comienza los fundamentos en el caso de Kant se trataba de entender los límites de la razón sus mecanismos de funcionamiento sus condiciones de posibilidad en el caso nuestro mucho menos ambicioso se trata de reconocer los límites no de la participación que en estricto rigor es ilimitada sino de la gestión de la participación como actividad administrativa para comprender los límites de la acción de un agente necesitamos comprender el objetivo de la acción de ese agente en el caso de los centros de salud una idea muy instalada es que el objetivo es que la comunidad participe si esta es una meta para un centro de salud entonces debemos suponer que es alcanzable a través de la acción de ese centro de salud esto que parece obvio tiene varias consecuencias que a mi juicio no han sido examinadas lo suficiente en primer lugar el problema puede ser fácilmente atribuible a los otros justamente a la comunidad es la comunidad la que no quiere participar no tiene cultura cívica no es participativa el problema de la participación es atribuible a una ciencia en la calidad o naturaleza de la comunidad esta lógica de atribuir problemas de gestión a deficiencias en los usuarios es particularmente marcada en el caso de los usuarios de servicios de salud mental y es acá donde se nos cuela inevitablemente el paternalismo nosotros somos profesionales de la participación y podemos distinguir entre buena y mala auténtica e inauténtica participación en segundo lugar una segunda consecuencia de que el objetivo del centro sea que exista la participación es que al quedar definida como imposible del que soy responsable para ponerlo en una frase como acción imposible de la que igual soy responsable la participación genera una especie de tensión infértil cuyo principal resultaba en la ansiedad que puede venir en fatiga y que puede venir en fatalismo finalmente como yo soy el encargado de participación y se supone que tengo que hacer que la participación ocurra cuando la participación no ocurra o es culpa de la comunidad o es porque simplemente es imposible la participación y el marco que nos dio Rafael para discutir sobre esto es justamente cómo evitar esto no tengo una solución pero sí quiero proponer otro punto de partida que podría encaminarnos fuera del laberinto este punto de partida es que la participación no puede ser la meta de la acción de una institución esto porque la participación es una acción autónoma de la comunidad es una actividad que nace desde la voluntad libre de la comunidad esto no significa que la participación de la comunidad deje de ser una aspiración solo implica que no puede ser entendida como una meta que el centro pueda o deba lograr porque se sitúa en un nivel operativo diferente la comunidad responde a sus propios intereses y necesidades es un espacio de acciones motivaciones y prácticas que no se ajustan a un modelo o a una intencionalidad externa y creo que desde el estallido social y tal vez desde mucho antes esto está clarísimo lo que está atrás de esta reflexión es que existe algo que podríamos llamar un cierre operativo entre un centro o dispositivo y la comunidad y que la relación entre estos agentes el centro y la comunidad solo es posible si aceptamos que no son lo mismo no responden a lo mismo no se orientan hacia lo mismo la participación de la comunidad es un acondicionamiento que ocurre en la comunidad con el centro de salud como uno de sus escenarios uno de sus escenarios esto nos obliga a replantear el nivel operativo de la gestión de la participación como actividad administrativa eso significa revisar los objetivos de participación que pueden ser atribuidos justificadamente a un centro o a un dispositivo o a un profesional a continuación desarrollo algunas propuestas interrelacionadas sobre esto en el fondo si asumimos que la participación no puede ser entendida como el objetivo de la gestión administrativa de un centro eso no implica renunciar a la participación implica refocalizar la energía y implica un trabajo interno ya que ya estoy apuntando entonces dentro de ese trabajo interno hay varias como actividades y algunas están en ese cuadrito que ustedes creo que pueden ver la primera es permitir la primera tarea en este marco de participatividad la primera acción del centro es permitir que la participación sea posible cada vez que la comunidad así lo decida y que siga siendo posible incluso si la comunidad no quiere participar es decir es un concepto de participación que acepta la no participación que esto es algo interesante porque muchas veces cuando no hay participación se atribuye a un problema de la comunidad a una falta de participación a una falta de cultura cívica desde una mirada paternalista entonces la no participación es como problema debilidad en el modelo que estoy o en la propuesta que hago la no participación es una opción entendemos que un centro de salud es un sistema complejo de actividades orientadas de acuerdo con fines explícitos en general distinguimos por ejemplo la gestión clínica y la gestión administrativa como estos grandes departamentos como ejes principales hacer posible la participación implica revisar estos procesos y reconstruirlos a partir de un criterio de participatividad un nuevo sistema de llenado de fichas en la ABS un nuevo diseño físico de un box o incluso un protocolo de seguridad tendrán que ser evaluados de acuerdo a este criterio y esta es una tarea puramente interna todavía no estamos invitando a nadie simplemente estamos mirando si lo que hacemos como centro permite la participación a la pregunta sobre costo-beneficio de una intervención o sobre la validez ética de un tratamiento se tiene que agregar entonces una pregunta sobre si una decisión A o B limita o expande la posibilidad de la participación los procesos de inversión por ejemplo tendrán que considerar la posibilidad de crear infraestructura participable infraestructura que eventualmente pudiera ser utilizada de manera autónoma por la comunidad abierta al uso autónomo incluso más allá de una definición estrecha de salud o una definición sectorial otra actividad en este marco de participatividad clave es comunicar la disponibilidad de servicios y la posibilidad de participar considerando lo anterior entonces aunque la participación misma quede fijada en un nivel operativo externo a la acción de un dispositivo la responsabilidad sigue siendo comunicar al centro como un espacio abierto confiable y propio a sus usuarios esto se realizará esencialmente mediante tres tipos de acción al menos en primer lugar y aunque esto parezca una obviedad los centros de salud tienen que transparentar con exactitud lo que tienen y no tienen para ofrecer en general es decir una persona cualquiera tiene que poder saber qué servicios encontrará en su centro si algún día llega a necesitarlo es muy importante un restaurante con un menú que los transeúntes puedan evaluar con calma y con certeza de que lo que sale ahí efectivamente es una prestación y se puede obtener en mi investigación he comprobado vez tras vez que las personas llegan a entender el funcionamiento de las instituciones luego de años de uso y luego de muchas conversaciones con otros usuarios e incluso con toda esa experiencia se acercan a los servicios siempre desde la duda de que tal vez no van a encontrar una solución de que tal vez va a tomar demasiado tiempo de que tal vez no vale la pena sin información y esto es importante sin información clara y explícita sobre lo que un centro ofrece sobre el tiempo que toma obtenerlo las comunidades se quedan sin una herramienta clave para sentirse merecedoras de algo si alguien llega a un servicio sabiendo que ahí tienen que entregarle tal prestación y no se la entregan entonces hay una base de participación pero si la ambigüedad predomina y las personas llegan esperando que algo resulte entonces si le entregan o no el servicio no genera de inmediato una reacción de participar una reacción de reclamar en segundo lugar en este marco de participatividad aunque como decimos la participación efectiva sea algo que los centros no puedan controlar los centros si tienen que informar sobre la apertura hacia la participación de la comunidad ¿cómo se hace eso? a través de estrategias comunicacionales a través de afiches panfletos eventos públicos la meta es hacer que la comunidad tenga conciencia de que en ese centro la participación es posible y es bienvenida y esto de manera permanente en tercer lugar el centro o dispositivo tienen que trabajar en la creación de relaciones y alianzas con la red de organizaciones locales presentes en su territorio la meta en este sentido es posicionar al centro como parte de la comunidad es decir es posicionar al centro como un actor cívico o con una orientación cívica en el territorio en el que existe finalmente pese a que el centro no puede ser responsable de que la comunidad participe ese es como el punto que estoy tratando de hacer es su responsabilidad generar las condiciones para que esto ocurra informar a la comunidad y establecer relaciones de confianza con ella así por un lado reducimos la ansiedad de los equipos vinculados a la participación yo creo que esto es importante muchas veces los equipos de participación son como lanzados en serio y ellos van encontrando un camino van desarrollando una intuición respecto de con quien trabajar quien es el líder quien es el dirigente y quien no y eso hay que trabajarlo de alguna forma reducimos la ansiedad de los equipos vinculados a la participación y generamos metas que ya no dependen de que ocurra la participación de cuánta gente llegó a la reunión por ejemplo que suele ser un indicador muy común no dependen de que ocurra la participación sino que dependen de que esta se mantenga permanentemente como posibilidad para la comunidad esto implica varias cosas me voy a concentrar en una para ir terminando por un lado nos obliga a valorizar la mantención que palabra más fome el mantenimiento la persona que hace la mantención del equipo no es una persona que instala el equipo no es la persona que diseña el equipo es la persona que viene cada cierto tiempo a verificar que siga funcionando la poco glamorosa tarea de hacer que los servicios y los espacios permanezcan pese a las reestructuraciones pese a las reorientaciones pese a que no son usados incluso si un COSAM tiene salas que no son usadas y las pone a disposición de la comunidad con un sistema de reserva como un ejemplo la idea es mantener abierta esa posibilidad la idea es que aunque pase un mes sin que nadie la use la cuestión siga abierta y sea confiable sea un recurso que yo sé que existe en mi territorio y que yo sé que mi organización puede usar la energía puesta en inaugurar innovar o hacer eventos participativos tiene que ser reconducida hacia la mantención de una apertura permanente y ojo con esta idea del evento participativo porque es interesante porque entendemos que la participación es tan difícil y compleja que solo puede ocurrir en un marco de tiempo muy agotado en una actividad en un evento en un diálogo por ejemplo pero ¿cómo pensar la participación como algo permanente? entonces hacia allá voy con esta idea de invertir energía no tanto en inaugurar ni en innovar ni hacer eventos participativos sino reconducirla hacia la mantención de una apertura permanente y en ese sentido confiable hacia las acciones autónomas de la ciudadanía los espacios tienen que transformarse y los centros y los dispositivos tienen que transformarse en eventos participativos en sí mismos donde la participación está permanentemente abierta para cerrar último párrafo participación cuando hacemos esta distinción digamos cuando asimilamos que existe una diferenciación operativa entre la acción del centro y la acción de la comunidad esto es todo lo contrario del autismo esto es todo lo contrario del olvidarse de lo demás al contrario mi punto es que solo podemos entender a la comunidad y asimilar su transformación que fue algo que Esteban y Benedetto también mencionaron asimilar sus transformaciones cuando reconozco que existe ese límite cuando ese límite se vuelve difuso en el fondo yo estoy probablemente operando con una teoría de la comunidad y esta teoría puede bien venir de los años 70 puede bien venir de Alma Ata probablemente que fue como el último gran bastión teórico de la comunidad entonces si queremos mirar de nuevo lo que está ocurriendo necesitamos hacer esta distinción muy bien gracias por el tiempo muchas gracias Cristiana han estado pero muy disciplinados con el tiempo excelente Víctor tu turno gracias voy a voy a cambiamos la lámina por favor tendría que dejar de de compartir no no te preocupes eh Rodrigo no pero yo tengo acá yo puedo compartir el inténtalo lo vamos a intentar ya ya ustedes me dicen si funciona o no funciona estás compartiendo la pantalla ahí aparece ahí sí ahí aparece ahí está perfecto perfecto bien agradecer en primer lugar la invitación es un tema apasionante y es un honor para mí estar con ustedes conversando sobre esto bueno yo voy a plantear el tema es una propuesta una reflexión sobre la gobernanza sociocomunitaria que es un concepto en el que hemos estado trabajando en en FAXO ¿no? en el magister de psicología comunitaria específicamente de FAXO y la idea es la construcción de participación en la política pública de proximidad de salud mental desde allí yo me voy a situar ¿no? primero desde el enfoque comunitario la psicología comunitaria y en este espacio que llamamos de proximidad es decir de los programas de proximidad ¿qué son los programas de proximidad comunitaria? son aquellos programas ¿cierto? que trabajan en contacto directo con las personas y grupos en situación de vulnerabilidad ¿ya? estos programas son de es una respuesta que a fines de los años 90 ¿cierto? aparece en Chile frente a estos programas demasiado centralizados burocráticos de carácter universal y uniformizante que cada vez pierden pertinencia frente a la compleja y cambiante realidad comunitaria ¿no? y el prototipo el paradigma de este tipo de programas de proximidad comunitaria estos programas de frontera ¿cierto? que están en la frontera entre lo institucional y lo comunitario por decirlo así es el programa Puente ¿ya? que es el que todavía existe le cambiaron el nombre una tontera ¿no? porque hay que perder un enorme capital simbólico el programa Puente este programa es un acompañamiento psicosocial con familias en situación de extrema pobreza yo he estado mucho tiempo dedicado entonces a estudiar esto ¿no? este espacio de encuentro entre los equipos que ponen en práctica los programas de proximidad comunitaria y la comunidad misma ¿no? ¿qué es el concepto de proximidad? rápidamente la proximidad es el ámbito desde el cual se puede responder en forma más diversificada y personalizada a las cada vez más específicas demandas y necesidades ciudadanas esta es la definición que da Subirate sobre la cual se inspiran estos programas de alguna manera ¿no? en este enfoque entonces se genera un acercamiento relacional en el espacio en el territorio local reduciendo así la distancia ¿no? con los sistemas comunitarios de actuación se distinguen tres tipos de proximidad una proximidad activa que es el ir hacia ¿no? ir a buscar a las personas en dificultad allí donde se encuentran adelantándose a la demanda ¿no? este es lo que se denomina el modo de búsqueda también en la estrategia comunitaria ¿no? la segunda es un paso más allá que es la proximidad construida que refiere al proceso ¿cierto? ya de creación y construcción de vínculos de cercanía aquí hay un trabajo más intensivo en torno a los vínculos ¿cierto? especialmente los vínculos entre los equipos de intervención por decirlo así y las personas los grupos las comunidades las organizaciones con las que se trabaja ¿no? y por último perdón está bueno no me aparece acá pero está lo que se denomina ¿cierto? la proximidad existencial ¿qué significa eso? de que no solo se estimula el desarrollo de vínculos entre los equipos ejecutores y las personas organizaciones o comunidades sino que se promociona además el vínculo entre las personas que componen estas estas comunidades que componen estas organizaciones es lo que se denomina entonces la proximidad existencial bueno aquí hay una crítica en lo que voy a exponer a lo que denominamos el modelo verticalista burocrático que yo he escuchado en Sarraceno de una manera en todos los expositorios ¿qué es lo que caracteriza este modelo? primero hay que pensar en términos de una matriz institucional y una matriz comunitaria y todo el enfoque comunitario apunta a cómo articular de mejor manera de manera más ecológica estas dos matrices ¿cierto? en el modelo verticalista burocrático asistimos a lo que se denomina una praxis institucionalizante aquí los modelos operativos de los programas de proximidad comunitaria ejemplo el programa Puente otro ejemplo es el HPV por ejemplo un programa que trabaja con las comunidades escolares ¿no? en fin hay todos los programas ambulatorios con los que trabaja también en salud los programas en el COSAM todo eso lo denominamos proximidad comunitaria pero todos estos programas tienen un diseño centralizado han sido diseñados por un equipo del ministerio desde un saber experto eso es lo que denominamos el modelo operativo y que genera entonces una praxis institucionalizante que entre otras cosas no hay muchas más se caracteriza por una sobre aplicación de instrumentos lo que dificulta la comunicación personalizada con los individuos con con las organizaciones con la comunidad y un diagnóstico monocéntrico es decir un diagnóstico basado solamente en el saber experto y en el punto de vista del que diagnostica lo que representa una enorme arbitrariedad desde este punto de vista entonces aquí tenemos un enorme nuevo crítico esto es lo que caracteriza la intervención y lo que genera aquí es un sujeto cosificado es decir ¿a qué estamos denominando aquí sujeto cosificado? se está tratando a las personas y a las organizaciones y a la comunidad a los miembros comunitarios como sujetos que no piensan como que no producen conocimiento como sujetos que no tienen de alguna manera o no han tenido respuestas a las problemáticas que les han aquejado ¿no? son sujetos de intervención solamente y deben responder a las pautas de intervención establecidas por los programas y por los manuales aquí en este modelo verticalista burocrático solo hay proximidad geográfica y la participación está predefinida ¿no? aquí es una participación predefinida desde lo institucional por supuesto se establecen los nichos donde necesitamos de la participación de los de los de los usuarios ¿no? y muchas veces muchas veces se genera esta distorsión de que el programa ¿cierto? apunta como bien lo comentaba uno de los Cristian ¿cierto? de alguna manera ¿cierto? a considerar como la participación como un indicador ¿cierto? y muchos otros más ¿no? de ese tipo y y se apunta a la participación definida en términos muy 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 limitado ¿cierto? muy básico ¿ya? pero es que es lo que importa en los indicadores porque resulta que todos los programas ¿cierto? son evaluados desde el cumplimiento de indicadores desde las metas entonces ¿qué pasa aquí? que los programas de proximidad comunitaria si bien parten de una inspiración interesante de conectar con la comunidad están siendo más bien gestionados desde sus indicadores y no desde los objetivos lo que es un punto importantísimo ¿ya? es decir aquí la institucionalidad se pisa la cola se mira a sí misma se refleja a sí misma no observa no mira no considera a la a la matriz comunitaria ¿no? en este modelo siempre pensando en términos ¿cierto? de la matriz institucional y la matriz comunitaria este es el nodo crítico que vimos recién ahora veamos lo propio de la gobernanza sociocomunitaria para empezar en la gobernanza comunitaria se distinguen por lo menos tres tipos de saberes un saber experto que es el que mencionábamos recién que es el que es la expresión en la política pública del método científico por decirlo así ¿ya? y que es el dominante en la política pública en el modelo burocrático que analizamos recién pero distinguimos desde el enfoque comunitario dos tipos de saberes que podemos agregar que podemos agregar a este saber experto uno es el saber profesional es el saber producido generado por los equipos que intervienen por los equipos ejecutores por los equipos que realizan la puesta en práctica de un programa y por supuesto el saber comunitario y esto ¿cierto? conecta con lo que denominamos lo común del saber profesional lo común profesional y lo común comunitario esto es un concepto de lo común es fundamental y está tomando cada vez más importancia ¿cierto? en la psicología comunitaria porque la comunidad se construye produciendo común sin la producción de común no tendríamos comunidad ¿ya? entonces el saber profesional genera un común específico genera ¿qué es el saber profesional? cuando los profesionales establecen un contacto establecen una relación directa con las personas o los grupos ¿cierto? se conectan con una realidad contextual que difícilmente está definida en los programas ¿ya? y entonces para realizar la puesta en práctica para hacer lo que tienen que hacer para lograr los objetivos ¿cierto? que que les han encomendado tienen que aterrizar los programas en esos contextos tienen que aprender a leer los contextos tienen que aprender ¿cierto? a respetar y ajustarse a la diversidad de esos contextos y al hacerlo así están generando están produciendo un conocimiento propio distinto conocimiento que normalmente queda invisibilizado que es el conocimiento tácito ¿cierto? y aquí estamos hablando de la gestión del conocimiento ¿no? y ese ese saber profesional es fundamental para la puesta en práctica de los programas y la puesta en práctica hay que distinguirla de la implementación la implementación es cuando ¿cierto? se le dice a los ejecutores aquí tiene un manual ejecútelo ¿ya? y se parte de un supuesto que desde hace mucho tiempo ya ha sido cuestionado de que los programas pueden ser ejecutados tal cual están escritos esto sabemos que no es así ¿ya? entonces estos profesionales se ven en esa disyutiva ¿no? de decir bueno me dicen que aplico esto pero pero estos programas que tienen un diseño universal por ejemplo un programa como el programa Puente o el programa HPV habilidades para la vida en salud mental escolar tiene el mismo modelo operativo aplicable en Punta Arenas que en Arica ¿no? que son los dos extremos de este país ¿ya? y que por supuesto tienen contextos totalmente diferentes una diversidad abismalmente distinta bueno estos equipos profesionales tienen que realizar esa tarea de ajustar de aterrizar de generar ese conocimiento y eso es a eso lo que lo denominamos lo común que desarrollan estos profesionales y por supuesto que tienen que conectar con lo común de el saber comunitario es decir todo lo que la comunidad ha generado como conocimiento mucho antes de que se contactara con las instituciones y mucho antes de que se contactara con los programas de salud mental ¿cierto? ahí hay todo un patrimonio de conocimientos que la comunidad ha elaborado para autogobernarse en salud mental por decirlo así entonces aquí en este espacio se produce este encuentro entre el saber profesional y el saber comunitario que es lo que denominamos entonces el espacio de lo común aquí hay articulación de saberes este concepto de común por supuesto que lo hemos tomado de Dardot y Laval un texto con el mismo nombre aparecido en 2015 que es una manera para ellos de entender los movimientos sociales en el planeta especialmente en América Latina han tomado mucho mucho en América Latina ¿no? y hubo una manera también como para entender los movimientos sociales en Chile ahora de lo que se trata con la gobernanza sociocomunitaria es de generar un acoplamiento estructural entre las matrices institucionales y las matrices comunitarias que quitan el juego ¿ya? este acoplamiento que este es una propuesta una sugerencia se podría lograr en tres ámbitos que son fundamentales ¿cierto? para una comunidad y aquí además de la de lo propuesto por Laval y Dardot y otros autores me estoy basando también en los aportes interesantes que vienen desde el feminismo ¿no? de Cristina Vega española que trabaja en Ecuador y de alguna manera también en Raquel Gutiérrez de México ¿no? ¿qué nos dice Cristina Vega por ejemplo ¿no? lo siguiente asociándolo con otros temas ¿cierto? propios de la psicología comunitaria de que en la comunidad en la la praxis comunitaria porque lo común es un producto de una praxis de una praxis viva ¿no? comunitaria en la comunidad hay producción de conocimiento hay hay un patrimonio de conocimiento que viene transmitiéndose de generación en generación en torno a muchos temas en torno por ejemplo en las comunidades originarias del norte de Chile en San Pedro de Atacama ¿cierto? desde tiempos inmemoriales muchos antes de la llegada de los españoles que las comunidades indígenas de ese sector han desarrollado un sistema de gobernanza para el agua para el uso común del agua ¿no? y que ha permanecido hasta ahora que no ha podido que no ha podido ser desmontado por la matriz institucional ni por la empresa privada ¿no? que están operando allí los que explotan el litro los que explotan el cobre se ha generado allí un conflicto muy fuerte pero hasta ahora ese sistema de gobernanza esas prácticas de lo común esa praxis de lo común para para administrar desde las necesidades de la comunidad el agua por ejemplo todavía permanece entonces en la comunidad hay producción de conocimiento para muchas cosas de uso común el agua los territorios los espacios pero también para el conocimiento y en específico para el conocimiento en salud mental las comunidades han aprendido a autogobernarse no han esperado a las instituciones para poder autogobernarse en salud mental entonces una dimensión básica de la comunidad entonces es la producción del conocimiento la otra dimensión básica es la efectividad para muchos autores es como la dimensión esencial de la comunidad es decir los vínculos los vínculos afectivos ¿no? los flujos emocionales ¿ya? una de las grandes funciones de la comunidad es 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 gestionar es administrar por decirlo así estos flujos emocionales ¿ya? esta emotividad entre los miembros tanto a nivel individual como a nivel colectivo ¿no? y algo que agrega y enfatiza Cristina Vega es el tema del cuidado es decir ¿qué plantea ella? o yo lo interpreto así por lo menos de que todos los componentes de una comunidad ¿cierto? la producción de conocimiento la efectividad los sentidos psicológicos de pertenencia todos los procesos de socialización el sistema de vínculos que allí se desarrolla etcétera 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 en último término en último término están orientados al cuidado al cuidado de las personas en todos los ámbitos al cuidado de los grupos al cuidado de la comunidad la comunidad al cuidarse como tal cuida a las personas y por supuesto que también esto sucede en el sentido inverso que se hace una relación circular entonces podemos hablar de que la dimensión del cuidado es una dimensión ontológica fundamental de la comunidad esto ya lo había puesto Heidegger en su texto ser y el tiempo ser y el tiempo ser y tiempo ¿no? bueno siendo estas las dimensiones básicas de la comunidad en términos muy generales la praxis profesional de los equipos ejecutores debiera de acuerdo a esta propuesta ¿cierto? acoplarse estructuralmente a estas dimensiones empleando metodologías y estrategias que ya están desarrolladas de alguna manera por lo menos en el enfoque comunitario que es la gestión del conocimiento ¿ya? que es aprender de las propias prácticas aprender de este acoplamiento que se da aprender a respetar esta producción del conocimiento que realiza la comunidad ¿no? etcétera etcétera entonces ahí se generan se generan resonancias ¿ya? porque ambos son productores de conocimiento el equipo profesional para poder realizar la apuesta en práctica tiene que producir conocimiento situado ¿cierto? gestión de vínculo todo lo que tiene que ver con la gestión de redes con lo que incluso desde Spix se llama la mediación de red las intervenciones en red ¿ya? entonces la gestión de vínculo conecta por supuesto con esta dimensión fundamental de la comunidad que es la afectividad porque los vínculos siempre comportan cierta emotividad siempre en vínculo de cualquier tipo incluso en el que estamos nosotros generando ahora entonces hay una corriente afectiva que está circulando ¿no? y por supuesto también en el plano de la gestión del cuidado ¿no? entonces la idea acá es generar un acoplamiento estructural cuando se realiza la 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 praxis ¿cierto? la puesta en práctica de los programas ¿no? el acoplamiento estructural de ambas matrices de ambas prácticas ¿cierto? ahora para ir ya cerrando esto la idea con con el concepto de lo común la idea que instala Dardot y la es que lo común debiera ser transformado en un principio político ¿ya? ¿qué es lo que sucede de alguna manera en el estallido social chileno? es decir distintos movimientos sociales desde lo común que ellos han construido ¿cierto? se confrontan a una institucionalidad hay una especie ¿cierto? ahí de empleando una imagen telúrica de colisión entre la placa comunitaria y la placa institucional por decirlo así es desde desde lo común que ellos han construido en 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 distintos planos ¿no? en la salud en la educación etcétera 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 ¿ya? entonces ¿cuál es la idea de que este de que este espacio ¿cierto? de encuentro entre la comunidad en los programas de de proximidad comunitaria ¿cierto? este espacio de encuentro entre los equipos profesionales encargados de la puesta en práctica de la política de aterrizarla ¿cierto? se genere allí un espacio en que lo común de la comunidad pueda ser proyectado con poder en la política pública es decir en este tablero político ¿cierto? que se genera aquí o que tiene que generar el equipo de intervención el equipo ¿cierto? que ejecuta ¿ya? eh lo común de la comunidad y desde lo común de lo profesional hay existe un espacio de toma de decisiones pero para ello necesitamos por supuesto de que desde la institucionalidad desde la matriz institucional ¿cierto? desde los organismos centrales tengamos modelos operativos abiertos y no modelos operativos cerrados que bajan como ladrillos ¿cierto? y que aplastan todo lo comunitario pero que no aplastan solamente lo comunitario como tal de la matriz comunitaria sino que aplastan también todo ese conocimiento generado por los propios profesionales de la acción como también se le denomina entonces la idea es que aquí se tomen decisiones ¿cierto? las decisiones fundamentales que tienen que ver con ajustar con aterrizar los programas de salud mental a las necesidades de los usuarios y por supuesto a la diversidad también de los territorios esto ya se da es decir los ejecutores los sistemas ejecutores ya tienen que hacer esto pero lo hacen de manera por decirlo así clandestina porque no está entre comillas autorizado por la matriz institucional lo que pide la matriz institucional es lo siguiente aquí señores ustedes tienen un programa ejecútenlo implementenlo tal cual aquí tienen un manual si no entienden este manual le podemos dar otro manual para que entiendan ese manual y así tenemos una política pública totalmente manualizada y dirigida desde arriba en un sistema cierto tremendamente burocrático que que niega que niega el saber comunitario y también que niega que desconoce ese saber profesional que desarrollan los equipos ejecutantes bueno esto era lo que quería comunicarle en términos muy rápido pretendo con esto publicar un artículo en homenaje al maestro y amigo Alberto Minolete muchas gracias gracias a ti Víctor muchas gracias en general nos hemos ajustado muy bien en el tiempo habíamos un momento ¿el autorizador de alguien? sí 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 perfecto viste ahí atrás aquí está bueno le agradezco a todos sus contribuciones y les les pido que pasemos ahora a una un espacio más libre de conversación y comentario yo quiero afirmar algo inicialmente que me parece que está presente transversalmente en lo que ustedes plantean y esta idea de que una condición prioritaria para poder tener participación es reconocer el límite entre lo institucional y lo que ocurre en las personas en los territorios en fuera de esta institucionalidad en la forma en que se relacionan con esta ese límite cierto que muchas veces se quiere eh normar se quiere borrar eh por decreto eh no se asume digamos como una distinción necesaria un espacio de construcción eh me parece ser que el primer paso para para poder avanzar en una sinergia en una que implica necesariamente una transformación implica reconocimiento de ese límite y su problematización me parece que eso está presente transversalmente en lo que ustedes plantean quería subrayar esa esa idea inicialmente eh Benedetto tú fuiste el primero en partir no sé si tú quieres eh comentar alguna de la de la aporte que han hecho los compañeros no te no tiene el audio abierto Benedetto sí me gustaron las tres presentaciones no no lo digo eso por cortesía sino porque tienen una una coherencia entre ellas que me parece nos permita de extraer un unos elementos comunes eh me gustó mucho lo que digo Esteban a propósito de los espacios de participación no institucional eh me parece que él nos llama a la idea que eh en la vida cotidiana hay una producción de participación que no es institucional ¿no? es la que se llama la santidad de la vida diaria que es algo que las instituciones temen y eso no lleva al pensamiento de Apadurai sobre la democracia desde abajo la deep democracy la democracia profunda Cristian Montenegro cuando habla del límite me parece fundamental esta noción del límite soy el problema de la que la participación no puede ser la meta de un centro de una organización sino una aspiración dijo Cristian eso es fundamental o sea si el centro o sea la institución tiene como meta la participación está negando la naturaleza misma de la participación que es la democracia desde abajo y cuando Víctor Martínez habla de gobernanza o sea de gobernanza y nos termina diciendo la común lo común disculpe es masculino en español lo común como estructura política ahora a mí me parece que lo que hay transversalmente acá es el problema del poder ¿quién detiene el poder? cuando nosotros creemos queremos montar procesos procedimientos para promover participación social hay una contradicción de un lado necesitamos promoverla de otro lado más somos nosotros los promotores más hay riesgos que esta promoción niegue la espontaneidad democrática de la producción de democracia y de participación social yo le recomiendo a todos los amigos los compañeros los estudios de Ariuna Padurai sobre la forma de organización de las mujeres que no que viven en la calle en Bombay que son personas de niveles de vulnerabilidad de miseria increíble él ha estudiado los mecanismos de democracia interna de estos grupos y la construcción de formas de participación democrática desde abajo yo creo que este es el punto central y yo he sentido en Víctor en 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 Esteban y en Cristian una una homogeneidad a pesar que tenían perspectivas diferentes que nos ayuda a pensar que una reflexión sobre el problema de la no de la contradicción de la tensión entre democracia desde abajo y producción de democracia desde arriba o sea desde las instituciones es un es un conflicto fascinante en el cual tenemos que estar dentro en el mismo en el medio de este conflicto y negociar esto me parece lo que yo aprendí hoy y lo agradezco a los tres porque aprendí mucho gracias ok muchas gracias Benedetto Esteban si gracias Rafael no en verdad me parece alucinante la cantidad de reflexiones creo que hay una convergencia al mismo tiempo hay una a mí me gusta harto la palabra complejidad y creo que es uno de los rasgos fundamentales al aproximarnos a conocer o a teorizar respecto de la comunidad de lo comunitario y las formas de interacción creo que siempre va a haber más complejidad de la que nuestras teorías o aproximaciones nos permiten y entonces el conocimiento siempre va a estar un poco tensionado por eso cuando Benedetto hablaba respecto de que nos aproximamos y hablamos sobre la comunidad y cuando fuimos a verla ya se había transformado creo yo que ese es un rasgo esencial la transformación de la comunidad siempre es como que si viéramos un poco el pasado de lo que allí va ocurriendo me parece más bien esa es una condición que una que un error metodológico que una limitación metodológica y bueno en relación a lo que a lo que comenta Cristian me quedó resonando mucho la idea de de qué es lo que ocurre cuando está la no participación cuando aparece la promesa participativa el ideal participativo la utopía y nos enfrentamos constantemente a resultados por decirlo si bien entre comillas nos enfrentamos con más resultados que quizás pueden ser algo inconsistentes desde si pensamos o atribuimos las causas de un proceso exitoso participativo en relación a la buena o mala gestión de la participación en relación a si hay o no personas con motivaciones intrínsecas en relación a la participación creo que el cálculo el cómputo que nos permita estimar o predecir ese resultado participativo o cuán participativo creo que es muy complejo muy difícil predecirlo estimarlo y que por lo tanto bien puede ser que hayan ciertas dimensiones o propuestas de escenarios participativos que no se desarrollen y bien por ello también que hay una elección que hay una participación de no participación me parece que eso es fundamental porque también pensar que la participación es algo a todo evento necesario probablemente nos lleve más a entrampes en esas expectativas fundamentalmente que a procesos que contribuyan a mejorar la salud de las poblaciones y en relación a lo que comentaba Víctor me parece notable el concepto de gobernanza comunitaria el esfuerzo teórico y conceptual de relacionar estas distinciones que son las distinciones que tenemos que hacemos esta distinción institución y no institución y lo nombramos comunidad e intentamos acercarnos a ello y creo que lo que lo que menciona Víctor es un aporte conceptual muy enriquecedor en relación a poder comprender cómo eso que Benedetto señala respecto de lo político está precisamente jugando allí y la medida en la cual creo yo se logran tomar decisiones en base a ciertos criterios de legitimidad muy probablemente permita que la distribución del poder en torno a aquellas cosas que le atañen a todas las personas involucradas en esas decisiones probablemente aumente las posibilidades de llegar a acuerdos de generar desarrollos y que por lo tanto se traduzca en otros títulos que no son importantes como la salud como el bienestar como es la equidad etcétera entonces me parece eso fundamental y solamente mencionar que lo dejé por ahí que uno de los aspectos que a mí me parecen esenciales en relación a generar o aumentar las probabilidades de participación y de diversidad en la participación es la formación creo que es esencial la formación comunitaria y no pienso eso exclusivamente como la psicoeducación o que las personas que las disciplinas vayan a hacer formación o enseñen a las comunidades respecto de ciertas temáticas sino a una construcción de conocimiento en conjunto cuando Cristian mencionaba esta idea de que las personas se demoran que él ha investigado que se demoran mucho tiempo en entender cómo funcionan las instituciones me calzó así como de cajón porque efectivamente ahí hay una brecha respecto de los conocimientos mutuos entre estos esta distinción gruesa que hacemos de institución comunidad que muy probablemente aumentan las brechas y entonces no hay tantos puentes sino que más bien distanciamiento entre las formas de entendernos y entonces las posibilidades de que se puedan hacer estrategias sinérgicas colaborativas en virtud de lo que estamos buscando todos y todas entonces creo que es fundamental la idea de la formación la construcción de conocimiento a mí me interesa mucho la idea de la formación de agentes comunitarias comunitarios en salud mental porque creo que logran dotar de mayor insisto con la complejidad de la diversidad a un campo que llamamos salud mental pero que es una cantidad de incertidumbre que tenemos que llevarla como a pulso así que eso fueron las principales que me representan en relación a lo que se expuso toca muchas gracias Cristian bien gracias también súper interesante yo creo que hay mucho hay mucho en común entre lo que a propósito de lo común hay mucho en común en lo que estamos conversando también hay diferencias yo creo y es interesante poder explorarlas con calma yo solamente puntualizar algunas cosas creo que yo no sé si Benedetto estará de acuerdo o tú Rafael o cualquiera de los cuatro pero a mí me da la impresión de que en algún momento la promesa del modelo comunitario era una promesa como de simplificación era como una promesa por un lado de una promesa económica de costo eficacia particularmente en Estados Unidos la reforma o la desinstitucionalización fue tuvo un elemento administrativo importante simplifiquemos esta tremenda como mochila burocrática administrativa presupuestaria del hospital psiquiátrico y confiemos en lo que las comunidades como que naturalmente pueden ofrecer obviamente eso es una súper simplificación de los procesos pero en el rol de los familiares dentro de la reforma psico-chilena hay también una descarga de tareas y de funciones y siento yo que esta asociación entre comunidad y simplificación es justamente lo que necesitamos realizar porque justamente acercarse a la comunidad y abrirse a la participación implica como autocomplejizarse al punto donde esto sea posible y cuando pienso en lo que mostró Víctor cuando pienso en el acoplamiento estructural ese acoplamiento es algo muy sofisticado hasta cierto punto porque implica una serie de sincronías una serie de sincronizaciones y tiempo probablemente implica contar con algo implica confianza entonces y también como recogiendo lo que ha insistido Esteban una disposición hacia la apertura y hace la participación como que hay que borrar la idea de que eso nos acerca a una simpleza a una simpleza de las relaciones cotidianas a una simpleza de digamos de lo que emerge naturalmente en un grupo humano al contrario es una complejidad que tenemos que abrazar en el fondo y hay una dimensión burocrática y yo creo que ahí es donde tal vez tal vez tal vez no sé tenemos algunas diferencias porque yo siento que tenemos que tratar de pensar lo burocrático no necesariamente como algo innecesario y opaco sino que muchas veces son necesarias ciertas seguridades para que esto funcione y esas seguridades en general se codifican en la ley es como que la ley es lo que garantiza la disponibilidad de ciertas posibilidades para el trabajo entonces de pronto si necesitamos algo de burocracia justamente justamente para llegar a generar ese acoplamiento estructural del que hablaba ahora otra cosa que yo creo que es interesante es cómo relacionamos esto con salud mental global y por qué lo digo porque en salud mental global el imperativo es implementar y escalar implementar y escalar esos son conceptos clave o sea de lo que se trata es de llenar el gap y llenar el gap con comunidad en muchas ocasiones con peer support con profesionales con bajo entrenamiento en esos lugares donde hay pocos profesionales o sea en general uno de los primeros llamados del global mental health y salud mental global es justo tiene que ver con la comunidad hasta cierto punto ahí Benedetto tiene algo que decir probablemente pero si está anunciada la idea del friendly bench los espacios más simples en el fondo la no necesidad de entrenar profesionales sino de entrenar a actores de la comunidad y de dale Benedetto pero Cristian no olvidarte que en el modelo de salud mental global de nuestros amigos si hay comunidad si hay task shifting pero cuál es el 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 goal final es el modelo biomédico de la enfermedad mental es es tratar todos con psicofármacos es cómo hacer que el modelo biomédico sea al alcance de toda la comunidad entonces esto yo creo que es una diferencia fundamental entre tu pensamiento y el pensamiento de nuestros amigos de Harvard estoy 100% de acuerdo Benedetto y me caigo pero a lo que voy es que ese modelo de salud mental global si está teniendo una influencia en cómo entendemos la implementación incluso a nivel local y ahí lo que decía Víctor esta idea de no aquí tenemos un programa y lo que vamos a medir es la fidelidad respecto al programa en su aplicación en contexto cualquiera eso es muy salud mental global ese es como el pensamiento internacional la idea de las buenas prácticas hasta cierto punto muchas veces también empiezan a parecerse a eso como un menú de opciones que llegar y tomarla y hacerla en distintas partes entonces hacer este escate de lo local y de lo común es una manera también de hacer como una especie de ejercicio de soberanía en relación a la salud mental global que yo creo que es importante también considerarlo lo último muy breve creo que y en esto de repente como que uno vuelve a Foucault un poco como que a veces hay que tener ojo con qué expectativa tenemos de la comunidad o sea qué le estamos confiando a la comunidad porque muchas veces hay programas políticos ambiciosos que descansan en la comunidad en el sentido de que se apoyan en su fuerza en su energía en su trabajo en su afectividad incluso en su labor y eso es súper delicado ese balance ¿no? ¿cómo no hacer una política en el sentido negativo como una una ético-política armar un programa de poder basado en que la gente se quiere basado en que la gente se apoya y como eso muchas veces atenta muchas veces contra la libertad incluso entonces creo que esos son tres como señales o mensajes que quería dejar muchas gracias Víctor bueno bueno todo muy interesante me encantó esta esta conversación y yo creo que hay muchos puntos comunes y puntos también que entran en tensión como decía Benedetto hay algo bueno comentar tantas cosas pero yo sé que el tiempo no nos da algo que es importante yo creo en relación a lo que está sucediendo en nuestro país y a lo que hacía Lución Benedetto me voy a tomar un poco de aquí para reflexionar sobre eso que es el concepto de lo de lo de lo colonial y lo decolonial y también el concepto de repensar la comunidad y y también en lo que comentaba Esteban es cierto de que con esos con esos recuerdos históricos que nos hizo en que aparecía lo común ahí una comunidad que autogestionaba que siguió sus procesos como desde esa época hasta ahora ha habido un proceso creciente de institucionalización de la vida y que la institución ha penetrado en lo más profundo de la comunidad hasta tornarla dependiente en muchos aspectos y que incluso estos programas de proximidad comunitaria que constituyen por decirlo así los terminales de la política pública como en el inicio tuvieron esa 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 función de de domesticar a la comunidad por decirlo así de 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 institucionalizarla este este cuerpo de 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 que se yo que 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 en Chile muchas veces se asocia al indígena este cuerpo desordenado anárquico e que incluso una broma que siempre chamos que es de la lógica institucional cierto se se alegra con mezclar todas las patologías posibles y y nos complica enormemente la vida porque nosotros como institución desde el método científico sacrosanto método científico aprendemos a razonar en términos de categorías separadas entonces los depresivos por un lado los esquizofrénicos por otro los consumidores de sustancia por otro pero resulta que la comunidad en su desorden lo mezcla todo y nos genera una enorme confusión entonces eso ese proceso de institucionalización creciente de la vida por supuesto que ha generado mucho daño pero resulta que ahora con el estallido social esa comunidad que se pensaba domesticada aparece con fuerza aparece con fuerza y aparece embistiendo a una institucionalidad haciéndola tambalear en todas las políticas públicas todos sabemos los resultados que han dado las encuestas en términos de apreciación tanto de la institucionalidad como de las políticas cierto el máximo de confianza de la comunidad que se bordea el 9 10% en las primeras grandes encuestas entonces ahí se dio esta colisión frontal tan propio de los terremotos en Chile esta colisión frontal esta vez entre la matriz institucional y la comunitaria y ahí aparece de alguna manera un cierto como lo señalaba Benedetto un cierto romanticismo comunitario en que la gente que vivía muy desvinculada a los unos de los otros empieza con esto de los cabildos territoriales y locales a asociarse a agregarse y a empezar a pensar desde el territorio y desde las comunidades de vecinos desde los cabildos bueno la pandemia como que de nuevo apagó un poco eso pero eso estuvo muy fuerte y yo creo que puede renacer de nuevo bueno da para mucho esto me encanta lo que también expuso Cristian en esa explicación que a lo mejor me gustaría también conocer con más detalle de esta descripción que hace de cómo la institucionalidad opera en lo burocrático no, sí la burocracia tiene que existir de todas maneras en la administración de los recursos el punto es cierto el punto es cómo cómo sintoniza ese 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 que supuestamente está basado en el método científico con ese conocimiento comunitario que está construido de otra manera se está construido en base a las experiencias de vida ¿ya? Y y esta comunidad es la que vive no es la pobreza abstracta que nos definen los programas ¿no? Y y qué sé yo y y es difícil para ellos separar lo que es salud mental de lo que es pobreza de lo que es discriminación de lo que es segregación socioespacial es decir la comunidad siempre piensa de manera más holística ¿no? Entonces el encuentro como bien dice Grita no es fácil no es fácil ese acoplamiento exige exige un gran esfuerzo termino con esto los programas de proximidad comunitaria aparecen como el espacio ¿cierto? estos programas que conectan directamente con la comunidad aparecen como el espacio donde la comunidad puede ganar poder en el tablero político ¿cierto? porque como bien decía Benedetto esto es un asunto de poder entonces la salud mental es un asunto de poder la gestión de los conocimientos es un asunto ¿no? Entonces ese fondo chamánico que todavía tiene el pueblo chileno es como aparece lo mapuche por todos lados aunque no todos seamos totalmente mapuches pero hay una conexión con esos conceptos originarios con una comunidad más amplia no con la comunidad por ejemplo como la define la psicología comunitaria que es una comunidad solamente entre los seres vivos ¿ya? entre los humanos vivos ¿ya? enseñan las comunidades originarias diciendo oye no ¿cierto? la comunidad si es un sistema de vínculo también te conecta con los árboles con la naturaleza con los animales en esta versión más chamánica que poseen ¿cierto? con nuestros difuntos con nuestras divinidades con el mitos comunitario entonces ahí hay todo un por eso esto torna tan difícil el acoplamiento a nivel de los de la gestión de los conocimientos por lo menos bueno eso pero encantado de haber estado en esta conversación y ojalá que algún día podamos retenirla ¿no? esta vez porque aquí se levantan una enorme cantidad de temas ¿cierto? una enorme cantidad de tensiones una enorme cantidad ¿cierto? de cosas sobre las cuales seguir reflexionando gracias Víctor bueno estamos concluyendo esta primera conversación yo estoy muy muy feliz por los resultados y por su compromiso y con el trabajo conjunto con la temática yo simplemente quiero resaltar algunos conceptos que de lo que ustedes han planteado que creo que entre las muchas cosas que tenemos que profundizar uno es el concepto ¿no es cierto? de lo que está en juego aquí el que Benedetto ha dicho el poder ¿no? y detrás del poder ¿no es cierto? siempre esta histórica esta histórica tensión entre el concepto del poder como algo de suma cero digamos alguien que tiene que administrar porque se lo quita o se lo priva a otros o el poder como como posibilidad el poder como algo que se puede expandir mediante la iniciativa colaborativa y esto tiene que ver también con el reduccionismo burocrático ¿no? con la idea de control y que el reduccionismo burocrático ¿no es cierto? como parte de categorías preconcebidas se cierra hace un cierre epistemológico un cierre afectivo ¿no? a la interacción más abierta con el otro y aprender juntos y a expandir ese poder hay detrás de este concepto de poder también un concepto de escasez de escasez de recursos que que también ¿no es cierto? hay que ponerlo en discusión cuando hay un encuentro más sinérgico que claro no se da en forma mágica Cristian puntualizaba ¿no es cierto? que es posible y es necesario crear las condiciones digamos ¿no es cierto? para esta participatividad que le parecía digamos como un punto relevante me parece un concepto muy muy importante y la confianza la construcción de confianza ¿no es cierto? la confianza y la temporalidad este acoplamiento que 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 propone como posible como decía Cristian requiere confianza y requiere estar ahí ¿no? estar en un en un en una coparticipación que reconozca el límite trabaje por resolverlo en cooperación ¿no? en una cooperación que solamente pueda ser producto de una actitud de confianza y que termine expandiendo este este poder para beneficio de todo esto parece lugares comunes pero sabemos que que no lo son son distinciones que tenemos que poder articular probablemente para para que nuestra práctica colectiva sea más fructífera para el bienestar de las personas y para que no se produzca este divorcio entre planes políticas programas acciones de salud mental institucionales ¿cierto? que se quedan a medio camino porque se van cosificando es como que parten de con fuerza conceptual con compromiso como por ejemplo el plan nacional el modelo de gestión aquí en Chile producto de un esfuerzo tan intenso de tantas personas y que muchas veces vemos como es como la lava sale del volcán y va enfriándose y no alcanza a llegar a donde tiene que llegar y nosotros queremos que sea algo vivo y beneficioso para todos ¿sí? Bueno muchísimas gracias por ahora puedo decir que lo que estamos haciendo va a estar disponible para que lo volvamos a ver y volvamos como en una vuelta de tuerca digamos a profundizar yo agradezco enormemente a cada uno de ustedes su compromiso su tiempo su energía generosidad muchas gracias nos estamos viendo chao chao gracias a ti Rafael gracias a todos gracias a todos chao Cristian adiós que les vaya bien gracias a todos 어나 있습니다 Gracias.